Irena Sendler, una enfermera y trabajadora social durante la Segunda Guerra Mundial, lideró la operación de rescate de más de 2.500 niños judíos para evitar que fueran enviados a los campos de concentración. Es una historia más que interesante con una gran enseñanza en cuanto al valor del ser humano y la preservación de la vida. Lamentablemente, fue descubierta, arrestada y sometida a torturas, siendo finalmente condenada a muerte. Si deseas conocer la historia de esta valiente mujer, te invito a ver el video. No olvides suscribirte, regalarnos un like y ver el video hasta el final. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Irena Sendler, nacida el 15 de febrero de 1910 en Polonia, provenía de una familia destacada. Su padre, Stanislaw, era un respetado médico cuyo espíritu humanitario dejó una profunda huella en Aydine. Desafortunadamente, su padre falleció cuando ella tenía tan solo siete años debido al tifus, una enfermedad que contrajo mientras brindaba atención médica a pacientes judíos, quienes eran rechazados por otros profesionales debido a las leyes discriminatorias de la época. Durante su etapa universitaria en la Universidad de Varsovia, donde estudiaba literatura, Aydine no dudó en alzar la voz en contra de las nuevas leyes que segregaban a sus compañeros judíos, obligándolos a sentarse en bancos separados reservados exclusivamente para ellos. Como consecuencia de su valiente postura, la joven fue suspendida de la universidad durante tres años. Estos datos adicionales revelan la valentía y el compromiso de Arena Sendler desde una edad temprana, así como la influencia de su padre en su vocación humanitaria. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Aydine ya se había convertido en una enfermera y trabajaba en el Departamento de Bienestar Social en Varsovia. Esta institución se encargaba de gestionar los comedores comunitarios de la ciudad, los cuales proporcionaban alimentos tanto a judíos como a católicos. Además de entregar comida a niños huérfanos, ancianos y personas de escasos recursos. También se encargaban de distribuir ropa, medicamentos y una pequeña cantidad de dinero. En 1940, los nazis establecieron un gueto en Varsovia, un lugar donde los judíos eran segregados del resto de la población y vivían en condiciones marginales. En realidad las palabras se quedan cortas para describir las condiciones en que los nazis obligaban a los judíos a vivir allí, bajo constante vigilancia por parte de soldados alemanes. Cuando Irena se percató de las terribles condiciones en las que vivían en el gueto, quedó horrorizada y decidió unirse a Segota, conocido como el Consejo para la Ayuda de los Judíos. Ayrine logró obtener un trabajo dentro del gueto, donde atendió a pacientes con enfermedades contagiosas que estaban condenados a morir. Debido al temor de los alemanes de que se desatara una epidemia de tifus, se permitió que Ayrine y sus colegas trabajaran en ese lugar. Aprovechando su posición, ella y sus colegas tenían cierta libertad para entrar y salir del gueto, y comenzaron a introducir medicamentos, ropa y cualquier otro elemento necesario para la supervivencia de los judíos de forma clandestina. Vale la pena destacar que prestar ayuda a los judíos en ese momento estaba castigado con la pena de muerte. La valentía y el compromiso de Arena Sandler se evidencian en su arriesgada labor de ayudar a los judíos en medio de un ambiente opresivo y peligroso. Su participación en Segota y su trabajo dentro del gueto demuestran su dedicación y determinación en la lucha contra la persecución y el genocidio perpetrados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo revela una sensibilidad humana digna de mostrar. Cuando Ayrine se percató de que las familias estaban siendo enviadas a los campos de concentración, aunque la mayoría de las informaciones eran tomadas como solo rumores. Ella sí creyó y decidió actuar con mayor celeridad, asumiendo aún más riesgos. Se puso en contacto con algunas familias dentro del gueto y les ofreció llevar a sus hijos a lugares seguros, donde recibían cuidado mientras todo pasaba. Esta propuesta, por supuesto, era extremadamente arriesgada, ya que podrían ser descubiertos y condenados a muerte. Ayrine sentía una especial conmoción por los niños. Muchos de estos niños pasaban todo el día sentados en la calle, cantando canciones y mendigando. Estaban verdaderamente abandonados y descuidados, y murieron en gran número. Eran los más vulnerables, los más frágiles. Algunas familias tenían mucho miedo o dudas a la hora de entregar a sus hijos a Ayrine, pero la realidad era que no tenían otra opción. Al ver cómo las familias eran llevadas a los campos de concentración, algunos padres tomaban la decisión de confiar en Irena y le entregaban a sus hijos. Sin embargo, antes de entregarlos, las madres judías preparaban a sus hijos durante meses para adaptarse a la vida en el llamado lado ario, el lado no judío de la sociedad. Les proporcionaron una identidad completamente diferente, incluso cambiaron sus nombres. A los hijos se les decía que las mujeres que los cuidaban no eran sus verdaderas madres, sino niñeras, y que sus verdaderas madres los esperaban afuera. Todo esto se hacía para proteger a los niños en caso de que fueran descubiertos y sometidos a interrogatorios. Enseñaban ritos católicos a los niños judíos para evitar ser descubiertos. Durante un año y medio, hasta la evacuación del gueto en el verano de 1942, Irena logró rescatar a más de 2.500 niños utilizando diversos métodos. Los sacaban ambulancias fingiendo que estaban infectados de tifus, a algunos los escondía en sacos de papas, cestos de basura o cajas de herramientas. Incluso algunos fueron sacados en ataúdes fingiendo que estaban muertos. Cualquier oportunidad era aprovechada para salvar a un niño. Algunos de los niños rescatados fueron colocados en orfanatos estatales, muchos en conventos y la mayoría con familias adoptivas. Sin embargo, estos lugares suponían un riesgo significativo, ya que podían ser descubiertos fácilmente, por ejemplo, por los vecinos. Por lo tanto, era necesario trasladarlos rápidamente a nuevos escondites. En palabras de Irena, años después, sin embargo, no pudimos sacarlos a todos al mismo tiempo. Necesitaban documentos falsos, como certificados de nacimiento, y las oficinas parroquiales católicas brindaron ayuda. Se trataba de un intrincado trabajo, que no era para nada fácil, sino muy complicado. Uno de los casos más notorios fue el de Elspieta Fikowska, una bebé de apenas cinco meses. Una de las colaboradoras de Airene le suministró un sedante y la colocó en una caja de madera con agujeros para permitirle respirar. Fue sacada del gueto junto con un cargamento de ladrillos en un vagón tirado por caballos. La madre de la niña le escondió una cuchara de plata entre sus ropas. La valentía y creatividad de Airene Sendler y su red de colaboradores se evidencian en los arriesgados y diversos métodos utilizados para rescatar a los niños judíos del gueto de Varsovia. Cada vida salvada representaba una oportunidad para la esperanza y la supervivencia en medio de un contexto extremadamente peligroso y hostil. La cuchara llevaba grabado el apodo de Elspieta, Elsunia, junto con su fecha de nacimiento, el 5 de enero de 1942. La bebé fue criada por una de las ayudantes de Airene, quien era una viuda católica. Durante los primeros meses, la madre de Elspieta llamaba a la casa de la viuda para escuchar los balbuceos de su bebé. Sin embargo, poco tiempo después, los padres fueron llevados a un campo de concentración donde perdieron la vida. La historia de Elspieta, Elspieta se hizo conocida como la niña de la cuchara de plata. Y ha sido uno de los casos más emblemáticos de Airene que ayuda a entender toda la buena obra de esta mujer. A Airene llevaba un cuaderno en el que anotaba el nombre de cada niño que lograba sacar del gueto. Registraba el nombre de su familia y sus historias personales, ya que deseaba que algún día pudieran recuperar su verdadera identidad y, con suerte, reunirse con sus familias. Lamentablemente, el 20 de octubre de 1943, Irena fue descubierta por los nazis y arrestada por la Gestapo. Fue llevada a la prisión de Parviac, donde fue sometida a torturas brutales. A pesar de la tortura, ella resistió y se negó a traicionar a sus colaboradores o revelar cualquier información sobre los niños que había logrado rescatar. Ella era la única persona que conocía los nombres y direcciones de las familias donde se encontraban los niños judíos. Dentro de la prisión, Irena encontró un pequeño consuelo en su colchón de paja cuando descubrió una estampilla de Jesús misericordioso con la leyenda, Jesús, en ti confío. Esta estampilla le brindó un poco de luz y consuelo durante años, hasta que en 1979 tuvo la oportunidad de entregársela al Papa Juan Pablo II. Aunque Irena Sandlor fue sentenciada a muerte, los miembros del Consejo de Ayuda a los judíos lograron sobornar a algunos soldados alemanes que iban a ejecutarla. Mientras esperaba su ejecución, un soldado la llevó bajo el pretexto de un interrogatorio final. A solas, el soldado le gritó en polaco, corra, corra. Al día siguiente, Airene descubrió su nombre en la lista de polacos ejecutados. Lo que se considera un verdadero milagro y un acto de justicia hacia esta persona que arriesgaba su vida propia por salvar al prójimo. Irena, aún temerosa por su vida, decidió proteger los registros de los niños que había salvado. Los colocó en dos frascos de cristal y los enterró en el jardín de su vecina, consciente de que, en caso de que muriera, alguien los encontraría y así devolvería parte de la identidad de los niños. Afortunadamente, al finalizar la guerra, fue ella misma quien desenterró los frascos y se los entregó al doctor Adolfo Berman, el primer presidente del Comité de Salvamento de los Judíos Supervivientes. Lamentablemente, la mayoría de las familias de los niños rescatados habían fallecido en los campos de exterminio, por lo que fueron adoptados por diferentes familias. Durante muchos años, la historia de Airene se mantuvo oculta, pero años después, cuando su fotografía apareció en un periódico tras recibir un premio por sus acciones humanitarias, un hombre la reconoció y le dijo, Recuerdo su rostro, Usted es quien me sacó del gueto. Ninguno de los niños conocía el verdadero nombre de Irena, siempre se le conocía como Yolanda para proteger su labor. A partir de esa llamada, llegaron muchas más, ya que Irena y sus colaboradores habían salvado a más de 2.500 niños. En 2007, fue nominada para el Premio Nobel de la Paz, aunque no lo ganó. Sin embargo, ella expresó lo siguiente, Cada niño que fue salvado con mi ayuda fue la justificación de mi existencia en la tierra y no un título para recibir gloria. Irena Sendler falleció en Varsovia el 12 de mayo de 2008, a los 98 años de edad. Nunca quiso ser vista como una heroína y, de hecho, hasta el final de sus días, lamentó no haber podido salvar a más niños. Esta fue la gran historia de Irena Sendler, que estuvo oculta durante mucho tiempo, pero una vez que salió a la luz, la gente le brindó el reconocimiento que merecía por su valentía y humanidad al arriesgarse para salvar a esos niños que, sin duda, tenían un destino fatal. En su vida personal, a Irena se casó y tuvo dos hijos, pero siempre se sintió insatisfecha consigo misma porque creía que podría haber salvado a más niños y no lo hizo. Por eso, es importante que historias como la de Irena nunca dejen de ser contadas. Historias que devuelven la fe en la humanidad y, sobre todo, donde se alza la maldad, el bien debe prevalecer. Gracias por acompañarme y nos vemos en otra oportunidad aquí en su canal Cita con la Historia. Gracias por ver el video.